A partir del próximo lunes se celebrará esta semana y ya en la Rectoría del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en la Zona Azul trabaja en una serie de actividades. La inauguración será el próximo lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones del CONACDIS en Pérez Celedón. Tenemos para este mes de noviembre que es la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos varias actividades, tenemos una capacitación para papás y mamás de personas con discapacidad, unos adultos con discapacidad física y otros van a ser para papás y mamás de niños y niñas con discapacidad, que es para hablar sobre vida independiente. Entonces, la importancia en el caso de los adultos, de los papás y mamás, son de los que ya están incorporando al programa Morfo para que los papás y mamás comprendan mejor lo que es vida independiente y la necesidad de apoyarlos a ellos en eso. La idea es brindar cursos sobre la vida independiente y participación de los padres de niños con discapacidad. Y en el caso de los niños y niñas pequeñitos, los papás y mamás, es para ir creando también desde pequeños en los papás ese impulso a generar la independencia de los niños, que no haya tanta sobreprotección, porque muchas veces eso limita el desarrollo de las personas. Entonces, la idea es empezar a trabajar con los papás para que ellos puedan apoyar mucho mejor a todos esos niños. También habrá otras actividades previas. Este 1 y 2 de noviembre será el curso básico de discapacidad. Mientras que los días 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo la jornada de rehabilitación en el Jardín Botánico de Cotobrús, con el objetivo de que el personal de salud y rehabilitación de la región Brunca actualicen conocimientos en este tema, además de mejorar los servicios que brinden el derecho a la rehabilitación que tienen las personas con discapacidad. La actividad es organizada por el Área de Salud de Cotobrús y apoyada por la Comisión Regional de Rehabilitación en la que participa el CONAPDIS. Que se está dirigido también a representantes de organizaciones y encargado de hogares, de los hogares que nosotros tenemos en el programa de convivencia familiar. ¿Dónde va a ser eso? Esa va a ser aquí también el Ministerio de Educación, que nos está prestando el salón. Ese es el 1 y 2 de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después tenemos también en diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tenemos el 2 de diciembre un encuentro de personas con discapacidad en Cotobrús. Todo el día eso lo estamos organizando en conjunto con la Municipalidad de Cotobrús, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, IAFA, bueno, IMAX, un montón de instituciones que estamos participando, de la mano con la Organización de Cotobrús de Personas con Discapacidad. Este año la celebración será bajo lema una sociedad inclusiva y accesible en una sociedad sin barreras.